Bienvenidos a un nuevo programa de Crimenía TV. Vamos a contarles muchas novedades y nos vamos a meter con el gimnasio funcional porque los bomberos de nuestra ciudad obtuvieron el subcampeonato mixto sudamericano. Fue en Cali, Colombia. Milena Valerini y Mario Gutiérrez lograron el subcampeonato mixto en la Copa de Organización de Bomberos Americanos 2019 donde compitieron bomberos de 11 países. Ambos bomberos de nuestra ciudad, como aquellos que participaron en las diferentes instancias en nuestro país se estuvieron preparando desde principios de año en el gimnasio funcional de nuestra institución lo cual nos alegra y enorgullece porque los resultados están a la vista. Felicitaciones a todos ellos. Se viene la Pizza Fit, una cena con los amigos del gimnasio este viernes 20 de septiembre a las 21 horas en la cocina del centro. Los estaremos esperando con la Pizza Fit y el postre. Sí, las bebidas son apartes. Solo 200 pesos hace tu reserva. En gimnasia artística durante el sábado 31 de agosto y el domingo 1 de septiembre hubo varias e interesantes actividades en la disciplina. La categoría escuelita participó en el encuentro organizado por el Sport Club Cañadense mientras que esa misma mañana y al día siguiente parte del cuerpo de profesores de la disciplina viajaron hasta Buenos Aires para capacitarse junto al staff del CGN donde tuvieron la dicha de encontrarse con Camila Soto quien se había presentado en nuestra institución en época de verano dictando una de sus clínicas. Quienes también estuvieron presentes fueron las deportistas Agustina Amigone y Martina Dominici quien finalizó en la quinta ubicación en los Juegos Panamericanos de Lima. Por otra parte, el domingo por la mañana en la Federación Santa Fecina de Gimnasia Coral Vini y Julieta Olmedo participaron de la capacitación que se realizó para el nivel C. Mientras tanto, el sábado 7 de septiembre en la Federación Santa Fecina de Gimnasia se realizó la instancia final de los Santa Fe Juega donde nuestras gimnastas se presentaron con buenos resultados. En el nivel avanzado, Agustina Zapata obtuvo el sexto puesto de manera individual y Guadalupe Pérez la novena posición entre 20 gimnastas. Ambas compitieron en un nivel más alto en referencia a lo que venían haciendo a nivel federativo probando nuevos aparatos y buscando superarse ellas mismas. Por equipos y en el nivel 2 Agustina Tontarelli, Prina Vos y Luisina Torres lograron ubicarse en la sexta ubicación entre las mejores de la provincia. Por último, se realizó el provincial en el Polideportivo del Club San Jorge fue este último fin de semana el último torneo del año a nivel provincial para el nivel C1 y el segundo para los niveles C2 y C3 donde nuestras gimnastas quedaron muy cerca de meterse en el campeonato argentino. Todo dependerá de los resultados que se obtengan en el próximo certamen santafesino. Los resultados de nuestras gimnastas fueron los siguientes. En el nivel C1, Emilia Ruiz obtuvo el 16º puesto y Milena Cristaldo el vigésimo séptimo en las posiciones finales por el nivel C2 infantil Julieta Almedo obtuvo el 19º puesto en el nivel C3 Mini Martina Bautasso se ubicó tercera medalla de bronce para ella y en el nivel C3 pre-infantil Pilar Suárez Gangliano se convirtió en campeona provincial con el primer puesto Coral Bini fue subcampeona Lara Tontarelli décimo tercer puesto Paula Palombarini vigésimo cuarto puesto Sara Ruiz trigésimo cuarto puesto y Ana Lucía Alaniz el trigésimo sexto puesto por el nivel C3 infantil Agostina Tontarelli se subió al podio en el tercer puesto y Lucía Gatellet obtuvo el décimo quinto puesto Patin disputó la última instancia de los andafes juegas fue en las instalaciones del Club Libertad de Rosario el pasado sábado 7 de septiembre la última instancia de estos juegos provinciales donde seguimos la participación de nuestra patinadora Ludmila Prina quien logró clasificarse en primer lugar para la final donde obtuvo el quinto puesto de las posiciones generales sobre un total de 21 participantes a su vez el sábado último el 14 de septiembre se realizó el segundo torneo zonal de Azov en Casilda fue en el Club Unión Casildense más precisamente allí participaron las siguientes patinadoras varias de ellas en nivel exhibición pero Zaira Minios por su parte en el nivel C3 para 12 años obtuvo el primer puesto en la especialidad de escuela y el primer puesto en la especialidad libre Luisina Teloni y Magdalena Oroz participaron en la exhibición de 7 años Josefina Páez lo hizo en la exhibición para 6 años Amalia Grilli en la exhibición de 5 años y Valentina Centeno en la exhibición para 4 años de edad Los Aikidokas del Dojo Kiaguase participaron del seminario a cargo de la Sensei Silvia Caero Quinto Dan de la Ciudad de Buenos Aires quien llegó hasta el dojo Rolando Martín Sensei de Rosario para dictar este mismo el pasado domingo 1 de septiembre allí se presentaron el Sensei Gaston Marx, Claudio Méndez, Rodrigo Gorosito de nuestra ciudad entre otros nos metemos en el agua porque vamos a hablar de natación el sábado 31 de agosto se realizó el torneo en el club atlético de biblioteca Campania nuestros nadadores estuvieron presentes Jazmín Peralta obtuvo el tercer puesto en 100 metros libres primer puesto en 25 metros pecho y el primer puesto en 25 metros mariposa Valentino Medina por su parte primer puesto en 100 metros combinados segundo puesto en 25 metros pecho primer puesto en 25 metros libres Santiago Pacheco se subió al podio en los 25 metros pechos obtuvo el tercer puesto Ignacio Abramovich en 100 metros libres y en 50 metros mariposa también hubo podio para él segundo puesto en ambas categorías y Matías Betig primer puesto en 100 metros combinados 200 metros libres y 50 metros espalda mientras que el fin de semana del aniversario institucional el sábado 7 de septiembre en horas de la mañana se participó del encuentro de escuelas de natación organizado por Adeo de Cañada de Gómez con niños de 3 a 8 años y en horas de la tarde de ese mismo día en el club náutico esportivo Avellaneda de Rosario se realizó el torneo Betina Cripesi en el que se presentó el nadador de nuestra institución Matías Betig quien logró el primer puesto en 100 metros mariposa